Por riesgo de sufrirlo, por no entender al otro, por nada más que horrorizarnos como animales de las cosas que pasan, en lugar de tratar de entender racionalmente cómo es el otro, de qué manera puede reaccionar, y de qué manera puedo tratar de que no reaccione de la manera que me va a ofender a mí y a otros, en el caso de que lo haga. Hasta que no hagamos ese ejercicio de entender al otro, no va a haber sufrido. Y claro que sí, y claro que sí. Bueno, porque yo quisiera decir... Yo no estoy en contra del estudio de los temas, al contrario, creo que ahora y antes, creo que había un gran fracaso de la CIA, de los servicios de inteligencia, ellos no han estudiado nada. Hay una columna de Bob Woodward escrita en el Washington Post, donde critica ferozmente a la CIA y al FBI por no tener un solo infiltrado capaz de meterse entre los talibanes y eso, porque viven en Virginia. No, no se meten en... Eso fue una decisión política, ¿no? Sí, fenómeno. Pero así le fue después. Una cosa es no entender a los otros. Yo no dije eso. Yo dije la reacción contra Estados Unidos casi visceral, que hay simplemente porque los muertos son de Estados Unidos. Y en cuanto a racionalmente entender lo que pasa, pues yo creo racionalmente entender que las mujeres en Afganistán, por ejemplo, y en muchos países del mundo árabe, no tienen los más mínimos derechos, no tienen derechos humanos. Es decir, eso es una cosa que yo entiendo sin necesidad de... A mí me parece mal, eso me parece mal porque naciste de este lado. No, perdón, pero déjame decir una cosa. Yo no creo que te tenga que parecer mal porque naciste de este lado. Te tiene que parecer mal porque sos un ser humano, no porque naciste de este lado. No, ahora hay una ignorancia. Pero no es una ignorancia, nada. Es una ignorancia, se llama esnocentrismo. Que uno nació de ese lado y se cree que el mundo es como nació por partes. Yo no sé si piensas de la gracia de mujer, pero... Pero no es porque nació de este lado. Por ese lado, tiene que entenderlo. No, 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 no. No, porque el concepto de humanidad abarca, el concepto de humanidad abarca. A ver, a la mujer... Oscar, un corte y seguimos. Y callame gritando. Bueno, a ver, vamos por partes. Vamos primero a Graciela, a quien se aludió recién. En mi sentido aludida. No, creo que justamente durante todos estos dos últimos años hemos recibido comunicación de mujeres solidarias con las mujeres afganas. Porque lo que ha sucedido con las... Se producían suicidios masivos a partir del acceso del talibán o de los talibanes al gobierno en ese golpe, ese putz que hicieron en el año 96. Es decir, es brutal, pero no solo para toda la población. Para las mujeres en particular. Es decir, todas las... Había un gran desarrollo anteriormente. Entonces hay mujeres profesionales, médicas, maestras, profesoras. Todas ellas fueron obligadas a estar socuchadas en sus casas, a perder su cualidad de ciudadanas, no poder transitar en la calle. Ustedes saben, es decir, yo he recibido e-mails de denuncias de mujeres que fueron apedreadas hasta morir, apedadas, porque se ha restaurado la situación de la... ¿Cómo se llama? La pena de la lapidación. Esa que recordamos en el pasaje de Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento hay un pasaje de la lapidación que es práctica común, o fue práctica común, así como la ley de Talión también fue práctica común de esas culturas. Pero en el caso de una mujer, justamente por mostrar el codo, ¿no? Por mostrar el codo, el brazo... Rafael, déjame un minuto. Yo estoy de acuerdo, es decir, estoy de acuerdo con la posición de respetar al otro. Pero hay un límite. Hay un límite que es el respeto a lo que consideramos derechos humanos. Y eso no lo consideramos. Claro, bueno, pero de todas maneras, yo creo que en ese punto... Ellos no lo podemos hacer. Hay un punto que es de inflexión y eso lo hemos analizado, claro. Y a mí me parece que no dejan de ser derechos humanos y no dejan de ser mínimos básicos de una comunidad civilizada por el hecho de que alguien no lo respete. Eso es lo que creemos nosotros. Ellos no creen que son mínimos básicos de la comunidad civilizada. Yo entiendo tu posición de respeto al otro y de respeto a la diferencia. Lo que pasa es que todo ese avance me parece sumamente importante. Todo lo que se llama en Estados Unidos el multiculturalismo y el avance en el respeto a la diferencia, que en definitiva también es un análisis que hacemos nosotros desde el occidente. Pero esto no es Estados Unidos. Lo que estamos hablando no son temas de Estados Unidos. No, 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 no. No, creo que hay toda una corriente que hubo en estos últimos... En este sándwich que quedó entre la caída del muro en el 89 hasta el 2001 en el que se analizaron todos estos temas. El derecho a la diferencia, el derecho del otro... Lo que plantea Rafael es lo mismo que plantean todos los dictadores de Asia para sostener que la democracia no es algo que sea aplicable en la cultura asiática. La democracia es un valor occidental y como las culturas asiáticas son diferentes se pueden directamente violar los derechos políticos de la misma manera. Entonces se violan los derechos políticos, se violan los derechos humanos básicos, se violan los derechos de género... No, 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 lo que usted está asustando es el derecho de los conquistadores a imponerle su religión a los otros y a sacarse el oro. Nada puede ser condenado por la situación de que ellos son diferentes. No, no, nosotros somos distintos seres humanos. Si nos parece eso, tenemos que tratar de convencer a los otros de eso y no llamarles de Moni y Satán. Porque si no, ellos no van a llamarles de Moni y Satán. No respetan los derechos humanos básicos. De nuevo tenemos que ordenar esta conversación. Es un invento nuestro. Es hablando Rafael. Ahora no sé. ¿Cómo? Yo creo que... Los derechos humanos son absolutamente un invento nuestro. Bueno, si es un invento, es un reconocimiento occidental. No, no, es un invento histórico. Si es un invento, es un buen invento. Y yo estoy de acuerdo con él, pero yo no puedo llamar de Satán al que no cree en eso. Y no puedo intentar eliminarlo al que no cree en eso. Los derechos humanos son una cosa que aparece históricamente en determinado momento de la historia. Y son históricas y políticas determinadas. No son una cosa que siempre se reconoció desde todos los tiempos y lugares. Una pregunta, Rafael. Sin que esto tenga que ver con la guerra, ¿verdad? O con el enfrentamiento. Pero para entender tu posición, tú insistís en que hay que respetar las culturas y las religiones de cada parte del mundo. En este caso del mundo musulmán. Ahora... No porque me parezcan bien. Pero, claro, pero... Eso es una cosa. Pero lo que yo digo es, las mujeres que se sienten avasalladas, que se sienten... Pero vamos a discutir... No, pero te pregunto... ¿Me dejas hacer la pregunta? Sí, sí, sí. Las mujeres que se sienten avasalladas en Afganistán. Las mujeres que se sienten violadas, que se sienten reprimidas, que consideran injustas las limitaciones terribles con las que deben desarrollar su vida. ¿Qué deben hacer? Aguantársela porque esa es la cultura, esa es la religión y punto. Como es la cultura de esa zona del mundo, tiene razón esa cultura y se la tienen que aguantar. ¿Cómo es? No entiendo ese tema de... ¿Qué pasa con los que no aceptan? Protestan. Protestan, tratan de cambiar las cosas, tratan de que las actúes. Como tienen que hacer todas las cosas. O sea, nadie puede que esté bien. Es la manera como ellos sean. Bueno, pero seguramente... El error es plantear las cosas en términos de bien y mal, desde muy bien contra lo que es el mal del otro. Ese es el error básico frente al cual no vamos a terminar nunca más de matarnos de un lado a otro. Cuando creamos que el otro es malo porque es distinto a mí. Y porque yo tengo la profunda convicción de varios siglos de que las cosas son así. Y nosotros no tienen esa convicción. Cuando aceptemos que los seres humanos tienen derechos básicos. Bueno, pero Rafael... No, ¿cuáles son los derechos básicos? ¿Cuáles son los derechos básicos? Es la discusión. Vamos a ponernos en una mesa... Está escrito. A ver cuál... El derecho a la vida es el primero, el más elemental. No, está escrito... No, no es el más elemental. No es el más elemental para un musulmán que la vida cree que es nada más que una manera de construir una muerte, que la verdadera realidad está más allá, que su vida intraterrena está en función de la vida intraterrena y que entonces cree eso. Y bueno, son muchos... No, pero cree ahora, Rafael. No cree ahora. Es decir, ese grado de meticismo, perdóname. ¿Podemos seguir para adentro? Esos son los mustafís. Sí, de acuerdo. Podemos seguir para adelante en el sentido de que hay muchísimas variedades de musulmanes. Justamente traje, incluso hasta para mirarlas, aunque no las podemos transmitir, imágenes de un clásico sobre la cultura mozárabe y la cultura del Emirato de Córdoba en el sur de España. La gente que ha viajado por España y que conoce, y que creo que hay muchos uruguayos que lo han hecho y pueden tener en la retina esas imágenes, ¿han visto el desarrollo o los vestigios del desarrollo de una civilización maravillosa de extrema tolerancia? De acuerdo. En la que justamente la intolerancia vino cuando la conquista. ¿Qué pasó cuando los reyes católicos en 1492... ¿Qué pasó cuando en 1492 los reyes católicos asumieron el total territorio de España y echaron a los árabes, a los islámicos y a los judíos? Exactamente. Es decir, ahí cuando se creó todo el, digamos, el régimen estatal español, bueno, a través de la monarquía, de los reyes católicos, y justamente lo que hubo fue un grado enorme de intolerancia, ¿no? Y de pérdida de civilización. Nacieron de Occidente. Claro, pero lo que nos resulta maravilloso es poder observar y disfrutar de lo que fue la esplendidez de esa cultura de Córdoba, pero justamente porque había una tolerancia muy grande. Claro. Vivían... La ciudad de Córdoba en el siglo X, perdón, un dato único, numérico, vivían un millón de personas en la ciudad de Córdoba, un millón, era una mega ciudad para la época, en el siglo X después de Cristo. Yo, hace muchos años que no lo hago, yo recuerdo haber leído el Corán hace 10 años y haber quedado extremadamente sorprendido porque, evidentemente, y esto debe pasar, probablemente pasa en todos los libros religiosos, ¿está? O en todas las enseñanzas con contenido religioso, pero sin duda el Corán tiene una cantidad de, digamos, de enseñanzas en el sentido de la tolerancia, del respeto a los que llaman los pueblos del libro, etcétera. Y por otro lado, es claramente un libro de una sociedad guerrera. Es decir, entonces vos encontrás, según qué leas, qué pedazo leas, encontrás enseñanzas de exaltación de la guerra, de exaltación de la lucha, y encontrás el versículo de exaltación de la tolerancia. Y lo mismo pasa en el Antiguo Testamento con el Antiguo Testamento con el Antiguo Testamento. Entonces, ahora, la historia de la civilización árabe, mientras fue una civilización exitosa, si yo no entiendo mal, fue una civilización exitosa y tolerante. Y sin duda fue más tolerante que la civilización cristiana, por lo menos hasta que la civilización cristiana se transformó en dominante. Sería bueno pensar hasta qué punto el carácter dominante es lo que se asocia con la tolerancia. Pero la realidad es que los movimientos fundamentalistas no eran en el pasado la característica de los regímenes musulmanes. Ahora, son ahora. Son ahora. Son ahora. Y sin duda, la argumentación de que nos podemos estar enfrentando a una guerra de civilizaciones puede tener menos. Tenemos que ir a las noticias de las 10 de la mañana y yo quiero dejar planteado una pregunta, si me permiten hablar, señores, a Rafael Baise, que es esta, y que creo que puede servir para generar un nuevo tema de debate en la segunda parte, muy relacionado con el que estamos tratando ahora. La pregunta es esta, lo que tenemos que tolerar, lo que el occidente tiene que tolerar, es, digamos, la cultura y la religión musulmanas o hay que tolerar incluso a los talibanes y hay que tolerar incluso a Osama Bin Laden. No, no, pregunto. No, no, pero si no, pregunto. Porque estamos hablando de tolerancia y... No hay más remedio que relacionarlo porque son una pequeña fracción pero son parte de eso. Y, por ejemplo, quien gobierna en Afganistán hoy es un movimiento talibán, un movimiento fundamentalista, ¿no? Entonces... ¿Qué sabe de eso que decía Daniel? De una parte que puede ser interpretable en ese sentido. Ese respeto que tú preconizás y que el occidente tiene que desarrollar hacia el diferente incluye respetar también la cultura talibán? Incluso incluye sentarse en una mesa a discutir cómo podemos hacer para no matarnos con el piloto del avión también? Después de las noticias seguimos por ahí. Tengo la mano. Pero antes Claudio me hacía notar que no había podido desarrollar lo que era su idea inicial. A ver... Porque en definitiva se derivó el tema para el tema de cómo hay que entender o no entender a los musulmanes y a los fundamentalistas islámicos. Y yo lo que había arrancado diciendo y quería terminar ahora de decir es un brevísimo análisis sobre lo que yo noto en gente común del Uruguay como una reacción visceral antinorteamericana a partir de esto. Y quería decir que para empezar los Estados Unidos con todas las contras que se lo puedan marcar son un país libre. Sin ninguna duda es un país libre. Los atacantes de Estados Unidos están y apoyan a una dictadura repugnante donde se violan día tras día los más elementales derechos humanos que yo no comparto que no sean derechos universales sino que para mí son derechos universales y está plasmado así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estados Unidos ha hecho sin ninguna duda muchas cosas mal a lo largo de la historia. Aquí mismo yo mismo lo he criticado por haberse por haber apoyado dictaduras militares en América Latina en el tiempo reciente pero también Estados Unidos ha hecho cosas muy buenas o no hay que agradecerles a los Estados Unidos los millones de muertos y la sangre derramada para evitar que el mundo tuviera un régimen nazi. No hay que agradecerles No, 250 mil murieron nada más Bueno, 250 mil nada más que 250 mil Sí, frente a los 20 millones de rusos que murieron la verdad que es poco Bueno, ¿querés hacer una cuenta de... No, no, yo no no es mi tema ni tampoco quiero torcir la conversación para ahí A mí me parece que lo que se juzga no es el sistema de vida norteamericano quizá los norteamericanos lo decodifican así lo que se juzga en todo caso si querés sacar una moraleja una conclusión de estos vientos trajeron estas tempestades es la política exterior de Estados Unidos Sí, bueno Esa es la que ha causado esos odios lo que debería plantearse los Estados Unidos y los ciudadanos de Estados Unidos es como dice el propio Arthur Miller que a los 85 años conserva esa lucidez que tiene ¿no? El dramaturgo Arthur Miller que dice el problema el error es de nosotros mismos en lo que de 10 7 no votamos es decir hemos perdido el sentido de la política en Estados Unidos es decir nosotros no gobernamos no elegimos a nuestros representantes dejamos que nos bueno esa es una percepción que tiene él otro pensador nadie fue impedido de ir a votar no, no es un problema de indiferencia se ha perdido el sentido de la política dice este hombre hay una decisión del que no va a votar de no ir a votar porque nadie lo obliga a votar pero es un problema del sentido del pérdida del sentido de la política es decir bueno, pero nos estamos yendo del tema bueno, no, pero justamente lo que se está jugando es el problema la situación a un nivel que no sea el visceral irracional porque es lo que la tertulia espera que la gente que gente que supuestamente tiene alguna información extra sobre el tema le dé alguna información que no tienen en el horror sensiblero de los diarios está bien pero a propósito entonces de lo que Claudio dejaba planteado este las interpretaciones o las explicaciones que se han escuchado a propósito de los atentados en definitiva ¿qué dicen ustedes? no, yo respondo a la pregunta que me hiciste antes no, no, no ahora te estoy contando ahora te estoy contando sobre esto para cerrar este tema a mí me parece que hay que trascender eso que hay que trascender eso ¿por qué? porque si nos planteamos la cosa en el término del horror y yo soy el universal y el otro es el demonio ahí no hay solución en el sentido que la solución es exterminarlos totalmente el parking lot es exterminar totalmente a todos los que con el riesgo de que cada vez corremos el límite de lo que es distinto a nosotros y malo cada vez más cerca hasta que no nos van a quedar no nos va a quedar nadie al lado y en segundo lugar no estás contestando no estás contestando a lo de Claudio vamos a cerrar un tema y después pasamos al otro estoy estoy si no la preocupación venía por la interpretación y la justificación que se llega a hacer de los atentados a la torre gemela si hay un estado en ese sentido nadie está justificando nadie está entendiendo no justificando el límite de entender y justificar es una de las cosas que es terrible cualquiera que quiere entender lo que pasó dicen que está justificando y elogiándolo nadie absolutamente nadie por lo menos en esta mesa que yo sepa y yo no nadie está probando ni justificando lo que se hizo está pensando por qué pasó y tratando de ver de qué manera puede tratarse de que no pase de nuevo estadísticamente de que no pase de nuevo estadísticamente en la población uruguaya hay un porcentaje que será menor al 25% pero no mucho menor al 25% que tiene una posición política que tiende a demonizar a los Estados Unidos por razones diferentes de la que lo demonizan los musulmanes pero tiende a demonizar a los Estados Unidos los Estados Unidos son culpables de todo por ser la potencia hegemónica occidental entonces esa gente va a reaccionar o parte de esa gente va a reaccionar automáticamente planteando el problema la culpa de Estados Unidos ¿por qué? porque bueno filosóficamente consideran que por razones diferentes pero que Estados Unidos es el gran satán hay otra gente hay otra gente que tiene discrepancias con la cultura americana y que probablemente no tiene una digamos no tiene asentado una cultura de respeto a los derechos ajenos como para mezclar cosas que no son mezclables hay gente que dice bueno como Estados Unidos no me gusta bueno la culpa de ellos eso para mi juicio revela una falla moral grave pero bueno entonces no es de extrañar que haya un porcentaje importante de gente que haga comentarios lo cual no hace que esté bien pero es un pero ¿quién hace la demonización? me parece que el propio Bush es el que hizo cuando dijo esto es una lucha entre el bien y el mal y ayer proclamó claro pero Bush es el centro del problema nosotros no 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 pero proclamó justamente que que guanten ¿no? que a mí me hubieran matado el bajo sentimiento de venganza a mí me parece yo llamo a la cordura vamos a tranquilizarnos y a este a pensar qué pasa de aquí en adelante porque eso me parece más importante es decir a mí me parece una de las preguntas que yo me planteo es este perdón si no estoy contestando a la primera pregunta de Claudio yo no sé cuál pregunta es cuál no no la pregunta es por qué los uruguayos están buscando yo no creo que sea tan yo no estoy de acuerdo con que haya una demonización de los Estados Unidos yo creo que es una lo que dije al comienzo es una brújula es decir estamos tratando de buscar algo que nos oriente en este mar de incertidumbre ya seguimos en la tertulia en perspectiva planteado hace un rato era si en ese respeto a los diferentes y a las culturas diferentes y en particular cuando se habla de respetar a la religión musulmana y a la cultura musulmana hay que llegar al extremo de respetar también a los talibanes y a un régimen que de inspiración talibán gobierna por ejemplo Afganistán la pregunta viene a partir de un planteo que hace Mario Vargas Llosa en su columna del domingo pasado en el país de Madrid que voy a leerlo brevemente para dejar este tema entonces para la discusión final dice Vargas Llosa si los gobiernos si los gobiernos de las sociedades democráticas coordinan sus acciones y su información e internacionalizan la justicia pueden asestar certeros golpes a las organizaciones terroristas desbaratando su infraestructura bélica sus fuentes de suministro y llevando a sus dirigentes ante los tribunales los estados que fomentan el terror y se sirven de él tienen tanta responsabilidad en los crímenes colectivos como los comandos que los ejecutan y esos estados deberían ser objeto de represalias por parte de la comunidad democrática y agrega es muy polémico esto claro ¿no? la represalia más eficaz es por supuesto la de reemplazar a esas dictaduras despóticas y sanguinarias la de los talibán en Afganistán la de Saddam Hussein en Irak la de Gaddafi en Libia y tres o cuatro más sorprendidas en flagrantes complicidades con acciones de terror reemplazarlas por gobiernos representativos que respeten las leyes y las libertades y actúen de acuerdo a unos mínimos coeficientes de responsabilidad y civilidad en la vida internacional no es verdad que haya sociedades constitutivamente ineptas para la democracia ese es un perjuicio absurdo alimentado por el racismo la xenofobia y los complejos de superioridad y dice en otro momento en todas esas satrapías tercermundistas que son el mejor caldo de cultivo para el terrorismo existen partidos movimientos y a veces cuerpos de combatientes que en condiciones casi siempre muy difíciles resisten el horror y representan una alternativa de cambio político para este país esas fuerzas de la resistencia democrática deberían recibir el respaldo militante de los países libres en fin y sigue estoy totalmente de acuerdo con eso totalmente de acuerdo con eso y lo que se ha hecho justamente por eso digo entender la historia antes de nada es saber que los talibanes eran la cuarta fracción más minoritaria de las fracciones que en los años 70 pululaban alrededor de Afganistán eran la cuarta una gran minoría Estados Unidos apoyó armó a los talibanes y los hizo pasar a ser la primera fuerza de manera que hay que entender muy bien que si los talibanes están donde están no es ni por la población afgana sino es porque Estados Unidos apoyó a Bin Laden y a los talibanes contra las demás fracciones que podrían haber apoyado perfectamente porque eran todas contrarias a la Unión Soviética y apoyando cualquiera de las otras hubieran conseguido lo mismo pero como tiene miedo y apoyan siempre terroristas apoyaron a eso un matiz importante en el planteo de Vargas Llosa es que él propone este tipo de acciones digamos de derrocamiento de dictaduras pero en operativos internos concertados por todos los países democráticos del mundo no por Estados Unidos no por el Reino Unido totalmente de acuerdo es decir una estrategia nueva diferente si no 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 es nada nueva es nueva en el periodismo pero en la ciencia social no es nada nueva está planteada hace mucho el problema es que hay que saber que los regímenes en este momento que son el cuco de occidente y realmente y con los cuales yo no estoy de acuerdo y no me gustan y me parece mal lo que hacen pero no por eso puedo ignorarlos hay que saber que fueron puestos en el poder por los occidentales los talibanes por Estados Unidos Saddam Hussein por Estados Unidos contra Irán el Sade Irán el Sade Irán contra ¿cuál es el análisis? saber saber que los que están ahí están ahí porque han sido apoyados por los que criaron a ver bueno para el futuro si dejan desarrollar una sola línea alguna vez sin dejar de decir alguna cosa sensible en el medio podemos seguir hablando racionalmente de un tema con información histórica sino no podemos seguir hablando de conformación histórica lo que hacemos para el futuro y ahí está la propuesta de Vargas Llosa la propuesta de Vargas Llosa tiene dos maneras una actuar de de consuno para tratar de que las propias poblaciones eliminen democráticamente o mayoritariamente a esos residuos fundamentalistas de religiones y de culturas que en sí no son fundamentalistas y que han pasado a dominar los fundamentalistas por culpa de occidente convencerlos de adentro o la otra eliminarlos militarmente me permitís que agregue una cosa a lo que tú estás diciendo yo recibí un email de una organización de mujeres revolucionarias afganas que se llama RAWA es decir trabajan en la clandestinidad de acuerdo es decir se comunican a pesar de las condiciones espantosas apoyarlas claro es decir en ese caso ¿cuál es? yo creo que el problema es acá que se plantea es ¿qué hacemos para adelante? lo que plantea Vargas Llosa para mí no es una una cosa muy clara tiene vaivenes y tiene bemoles y tiene claros oscuros porque por un lado acusa deberíamos tomar una reacción muy clara y que sería una acción bélica yo creo que en este momento yo rechazo profundamente la guerra y creo que justamente lo que reclaman estas mujeres revolucionarias afganas es decir no nos metan a nosotros como el relleno de sándwiches porque vamos a quedar en medio de una guerra civil en medio de una destrucción ya hace 20 años que han destruido nuestro país entonces nosotros ¿qué hacemos acá? ¿cómo sobrevivimos? ¿cómo sobrevive la población civil? porque esto va a ser una carnicería entonces eso es terrible yo creo que lo que se impone acá no es enfrentarse como el bien y el mal y demonizar al otro para justificar la guerra conseguir la anuencia de los ocho que son los que verdaderamente gobiernan porque ustedes habrán fijado que Naciones Unidas ni abrió la boca lo cual demuestra la debilidad brutal de Naciones Unidas y a mí me parece que es el rechazo por un lado el rechazo a la guerra lo que acá se impone si es lo que supuestamente dice Vargas Llosa al final es una acción de inteligencia no es la guerra es una acción de inteligencia que tanto Estados Unidos ha hecho desestabilizando gobiernos y provocando justamente caídas de gobiernos algunos de ellos democráticos como por ejemplo la víspera o el mismo día del atentado de las torres se recordaba el golpe de estado de Chile ¿no? yo creo que Vargas Llosa expresa lo que realmente es una sensación más o menos difundida yo creo que tiene un error importante y es que hay extensos sectores de la colectividad islámica en las cuales si se reemplazara el actual gobierno de fuerza por un gobierno democrático representativo no cambiaría demasiado si mañana a la comunidad palestina que en realidad hoy podemos discutir cuán democrática o no democrática es pero si mañana a la comunidad palestina se le pusiera un gobierno democrático representativo de tipo británico probablemente no cambiaría nada la comunidad palestina está comprometida hace 50 años con un odio feroz hacia la civilización occidental por razones que le son propias y en gran parte del mundo islámico la sensación antioccidental está fuertemente asentada entonces de alguna medida me da la impresión de que el enfoque de Vargas Llosa es decir sacamos a los actuales dirigentes ponemos dirigentes democráticos y entonces el problema se soluciona me parece que es una solución un poco voluntarista es decir si los pueblos piensan si el problema está en un problema cultural en un problema ideológico difundido a nivel masivo cambiar de dirigente no cambia nada y por otra parte qué diferencia hay entre la teoría de cambiar el dirigente malo de hoy por un dirigente que hoy nos gusta con apoyar un dirigente que nos gusta en la guerra entre Afganistán y los soviéticos es decir en el fondo es la misma estrategia yo creo que el problema es más profundo que los dirigentes lo que estoy tratando es llevar a la profundidad el problema para entender lo que son las culturas y en este momento habría que apoyar a todos los movimientos que erosionan internamente desde sus países a los sectores que se han vuelto fundamentalistas y a los fundamentalistas que han conseguido estar en sus países en lugares en que naturalmente no debieran estarlo por influencias externas y no por el balance interno de opiniones propios primera cosa segunda saber exactamente qué lugares hay que apoyar para erosionar eso por ejemplo por ejemplo en este momento y por eso levanté el problema Irán una vez con gran preocupación porque Irán en este momento tiene la escuela religiosa que está intentando secularizar un régimen integrista teológico que puede llegar a ser fundamentalista y que ha conseguido que después de una reforma de una revolución fundamentalista la de la de Jomeini y se estable un gobierno democrático en que las ramas seculares tienen el 70% de los votos y están llegando al 80% y que el poder teológico integrista de que tiene el poder judicial y tiene el poder religioso se reduzca un 20% y entonces tenemos una escuela teológica de la sagrada ciudad de Qum en Irán que está elaborando una interpretación islámica compatible con la secularización con el no integrismo y con el no fundamentalismo y nadie sabe que ocurre y es el fenómeno de los más importantes del mundo y de los que puede conseguir secundarizar el fundamentalismo en todo el islam moderno que es el 50% de la humanidad y hay que saber eso y hay que apoyarlo y hay que intercambiar por otro lado hay que saber que está la escuela de Al-Aquania en el sur de Pakistán que es la que forma lo contrario que es la que forma los fundamentalistas que después digo no es una escuela militar pero salen todos con intención bélica ahí estudió Bin Laden antes de haber sido de su religión original que es una religión beduina ascética de Arabia Saudita donde es Bin Laden después se adiestró en esa escuela que está en el sur de Pakistán y a partir de esa formación terrorista más la formación terrorista que le dio la CIA apoyándolo como talibán contra las otras fracciones musulmanes salió esa especie de monstruo que tenemos hoy entonces hay que saber dónde están las formaciones a las que hay que erosionar y no bombardear y apoyar dónde están las formaciones que hay que apoyar por ejemplo la escuela sagrada de Qum en Irán y saber que desde adentro hay que tratar de convencer al mundo fundamentalista de que no lo sea ahora mientras haya fundamentalistas a los fundamentalistas si no somos nosotros también fundamentalistas tenemos que ponernos a una mesa y discutir y decir mira vos sos distinto a mí y lo que quieres ¿cómo hacemos para convivir? ¿querés convivir o querés no convivir? muy bien que lo declaren y vemos qué hacemos pero hasta que no se les pregunte quién no va a haber diálogo nos vamos a matar y además entre los grupos que se matan vamos a morir en el medio nosotros como la gente de las torres y de todas las nacionalidades y como vamos a morir los que vamos cerca de las embajadas americanas de los McDonald's y de otros lugares si insistimos en esta política de que somos el bien y tenemos que matar al mal y siempre que el mal siga creyendo que nosotros somos el mal y que hay que matarlo a su vez pero que también las reacciones terroristas como esto lo que acrecientan es una reacción mucho más reaccionaria y si lo que dice Chongi por ejemplo que es un regalo para la derecha además estamos llegando al final es un regalo para los dos extremos la violencia discrepo profundamente como ya se ha visto con Rafael en este tema creo que con la idea que tiene él habría que haber entendido a los nazis en su momento para no, haber entendido se les entendió comprendió haber sentado a conversar se les entendió pero yo desde mi profunda ignorancia sobre los insultos musulmanes recibí un email de una reunión que hubo un grado que aparentemente solo la guerra civil americana había causado tanta muerte del régimen clerical islámico y el señor Hatami dijo que es el moderado dijo si nosotros tratamos a las mujeres con la moda del día es como si le acercáramos del lugar donde ellas quieren estar una mirada moderada a las mujeres es aceptar que las mujeres son mujeres aunque también son humanas dijo es el moderado frente a los otros está en Irán a él le respondió la presidenta la presidenta por favor a él le respondió la presidenta del comité nacional del consejo de la resistencia la señora Sarb Nas Chistás diciendo que Katami resume la mirada pasada y medieval de su régimen misógino contra los derechos indisputables de la mujer bueno no será así así lo ven las iranías que están en contra claro pero lo que pasa es que le están pidiendo a Katami que sea de una manera como es imposible Katami está tratando de ser un moderado y está mucho más al centro que las personas que están atacando a ese grupo lo que pasa es que Katami tampoco puede ponerse a lo mejor ni siquiera es exactamente como nosotros quisiéramos que sea pero está en una civilización milenaria hija del imperio persa metida en una civilización musulmana con el Corán atrás entonces si quiere llegar a una situación en la que están mejorando y ha conseguido voto democrático y 80% de apoyo para reformas secularistas y la mayor parte de los votantes son mujeres tienen que ponerse una posición en el medio porque si se pone con una posición extremista en la que están extremistas de occidente no va a ser posible que consiga una transición en el siglo XXI hay un presidente de un país muy importante que dice que las mujeres son mujeres y además son mujeres disculpame pero yo no sé nada de musulmanes pero yo creo que eso es una cosa brutal está mediando Jatami está en una civilización histórica en la que está mediando está un paso dando varios pasos adelante ahora si cada uno que da dos pasos adelante lo inhabilitamos porque está 90 atrás de lo que debiera no dejamos avanzar a nadie estamos en un mundo de bien y mal en un mundo fundamentalista somos nosotros unos fundamentalistas si suponemos que no hay transiciones que hay nada más que blancos y negros y que solo el que dice lo que nosotros creemos que dice con respecto a las mujeres es el único que no es digno de ser muertos el tema del otro día hay blancos y negros hay que estar de un lado hay que estar de otro estamos liquidados estamos liquidados pero en ese sentido creo que opera nadie ha hecho más contra Estados Unidos en un año de gobierno que Bush señores son las 10 y 33 minutos Graciela Zaprisa Rafael Baise Daniel Ferrer y Claudio Paulillo nos han acompañado hoy en La Tartulia en perspectiva La Tartulia correspondiente a los días martes una discusión que no fue fácil para nada esperemos que haya un resultado útil para los oyentes yo espero reacciones de los uruguayos y las uruguayas en contra de la guerra espero que ya haya una respuesta nos encontramos el martes próximo Artex invita al decidido